Eres mi gran amor De eso no tengas hora Yo estoy para cuidarte y jamás voy a fallarte Pues mientras tenga vida Y aun cuando ya no esté Yo siempre te amaré Al saber que venías me llené de ilusión Antes de conocerte ya tenías mi corazón Y cuando al fin te tuve Rodeada entre mis brazos La vida me cambió Porque aunque fue difícil Hoy estás con nosotros Y eso le agradezco a Dios A diario le pedía por tu mamá y por ti Ocurrió un milagro Hoy debemos sonreír Con el paso del tiempo Me has definido la palabra perfección El más bello lucero que mi vida iluminó Y no hay nada en el mundo Que yo no diera por ti Yo no te di la vida Tú me la diste a mí Qué bonito, qué bonito Y eso Sube, sube la banda Porque aunque fue difícil Hoy estás con nosotros Y eso le agradezco a Dios A diario le pedía por tu mamá y por ti Ocurrió un milagro Hoy debemos sonreír Con el paso del tiempo Me has definido la palabra perfección El más bello lucero que mi vida iluminó Y no hay nada en el mundo Que yo no diera por ti Yo no te di la vida Tú me la diste a mí Y no te di la vida